Hola Dino, compañeros, ¿qué tal estáis? Soy Diego y estamos en un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar sobre el Indoraptor. Este gran carnívoro de 7,3 metros de largo y 3,1 de alto tenía la piel tan gruesa, tan gruesa, tan gruesa, que si le disparabas unas cuantas balas a dos metros de distancia, las balas caían como moscas después de echarles pesticida. Los dientes que tenía eran como narvajas, diseñados para arrancar pedazos de carne de un mordisco de cualquier animal, dinosaurio o humano. Las patas traseras eran grandes y robustas y tenían unas uñas parecidas a las del raptor, ya que su composición genética está hecha por un velociraptor, en concreto Blue, que sale en la película de Jurassic World 2, y el Indominus Rex, que tenéis otro vídeo donde explico su composición genética para saber más. Las patas delanteras tenían las garras más pequeñas, pero tenía los brazos fuertes, ya que se podía sostener a dos patas o a cuatro, como lo prefiriese. La cola le ayudaba a mantener el equilibrio, por eso la tenía tan larga, y tenía como unos pelos para adornar su cuerpo. Era negro y tenía unas rayas doradas en el cuerpo. Era muy listo, ya por sí que si el Indominus Rex era listo, éste debería ser más listo. Además, un dato curioso es que obedecía órdenes, diseñado así para obedecer las órdenes, porque era un prototipo y iba a ser un arma. Este se podía controlar con un arma capaz de lanzar un rayo que apuntase a la presa, y luego una frecuencia de sonido que le decía que atacase. Entonces, hasta que esa presa no estuviera muerta, no pararía de perseguirla. Hasta aquí hemos llegado al vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like y suscribiros al canal. En los comentarios podréis poner de qué dinosaurio queréis que haga el siguiente vídeo, según lo que os guste más. Carnívoros, herbívoros, pico de pato, dinosaurios en concreto. Vosotros me decís el nombre y yo buscaré información y os lo diré. ¡Adiós!